Galicia lanza un plan migratorio inédito en España. Busca hijos y nietos de gallegos en todo el mundo que quieran vivir en sus ciudades y en sus pueblos. Les consiguen trabajo, les pagan pasaje aéreo y otorgan ayudas económicas para que inicien su nueva vida. Los grandes beneficios que creo que tiene el programa Retorna Cualifica Empleo es en primer lugar un contrato indefinido por parte de una empresa en Galicia. En segundo lugar, abonamos el gasto del billete de avión de traslado a Galicia desde el país de origen y en tercer lugar hay ahí una beca, una bolsa de establecimiento de 1.300 euros para la llegada y la instalación en la comunidad autónoma. En Galicia necesitamos, desde luego, ingenieros de todo tipo, necesitamos médicos, pero también necesitamos oficios tradicionales como pueden ser fontaneros, electricistas, panaderos y en general todo tipo de puestos vinculados a nuevas tecnologías. Hay compañías que hoy no pueden crecer porque les falta mano de obra. Nosotros lo que intentamos es buscarle a la gente un puesto de trabajo con compañías desde Inditex, todas sus compañías como Pulaver, Zara, Celestria Galicia que también es muy conocida. Hemos hecho una campaña de captación de currículums y que es bienvenido cualquier persona y nosotros le buscamos ese encaje en las empresas. Hay más de 120 empresas que tienen currículums de candidatos de retorno. Está centrado, y eso es importante, para aquellos que tienen nacionalidad española y además aquellos que tienen un vínculo con Galicia. Mi abuelo era gallego, era de Ourense. Contactábamos porque no teníamos nada que perder. En un fin de semana me tuve que venir de donde estaba. Cuando vimos el anuncio del programa, lo primero que pensamos es esto es una estafa, esto no es real. Y hasta que no llegamos aquí, te digo la verdad, hasta que no estábamos pisando aquí, siempre estaba ese miedo ahí de bueno, a ver, y ya se nos fue el miedo en cuanto pisamos y conocimos la fundación. Era real, eso es lo más importante. Todos los que estamos en el equipo estamos sumamente involucrados con esta gran iniciativa, porque esa incertidumbre de llegar a un nuevo continente, un nuevo país sin trabajo, y ya retorna, te lo está ofreciendo el que puedas llegar y contar con una estabilidad económica importante, es fundamental. Hoy, nuestro nivel de riqueza per cápita supera a Castilla-La Mancha, a Castilla-León, a Valencia, a Murcia, a Canarias. Ahora contamos como mínimo que tienen que llegar 30.000 personas. Venezuela, sin duda, hay muchísimo interés por regresar en general y por conocer el proyecto, y también en Argentina y en Uruguay. En estos momentos tenemos más de 1.000 personas inscritas. Hoy mismo tenemos un encuentro virtual y 30 empresas que las hemos puesto el mismo día y se van a presentar en un espacio de unos 2-3 minutos por persona. Sí, en Turquía y en Suecia es impresionante. Alicia, ¿qué te brinda? ¿Te brinda una mayor seguridad? ¿Tranquilidad? Cuando pasen por Galicia, que miren los bajos y los primeros pisos y verán que ninguno tiene rejas. Galicia es completamente pionera en este tipo de programas. El coste de vida es menor también que en otras grandes ciudades de España. Y que animo a todos los que estén preparando o maquinando la idea de probar suerte aquí, que lo hagan porque es una oportunidad maravillosa. La idea claramente es que se adapten, que se instalen y que se queden a vivir en Galicia. Que vengan aquí porque es una oportunidad para ellos y una oportunidad para Galicia.